Buenas tardes, bienvenidos a esta miércoles en el museo, que bueno, que ya han visto las temperaturas, en julio y en agosto no solemos tenerlo, pero tampoco esperábamos que en esta, creo que nadie, ¿no?, que a esta altura de junio tuviéramos esta temperatura. Nadie no, aunque ya creo que nos esperamos cualquier cosa. En fin, dicho esto, es para agradecerles que estén esta tarde aquí con la que está cayendo, ¿no?, como se suele decir. Muchísimas gracias y, bueno, hoy estamos muy contentos de tener aquí a un compañero, yo creo que más que compañero, amigo, porque llevamos tantísimos años trabajando juntos, no solamente trabajando, creo que también nuestro recorrido vital pues también ha coincidido, ¿verdad Ángel? Sí. Y nada, tenemos al profesor Ventura, que siempre, bueno, un gusto tenerlo aquí en el museo, dándole una conferencia, charlando o trabajando en el armacén como está haciendo él ahora mismo con una investigación que va a tener unos frutos muy, muy importantes. con lo cual, bueno, pues le agradecemos muchísimo que esté aquí. Y más, bueno, con un tema que a mí, pues personalmente me gusta mucho, porque no se lo van a creer, pero yo es que hace dos días justamente estaba ahí, estaba ahí debajo, sí. Estaba en Roma, estaba con el profesor Márquez también hablando, hemos estado en una conferencia hablando precisamente del proyecto, del que también forma parte el trabajo que llevan a cabo ahora mismo, el profesor Ventura allí en el área de reserva del museo, bueno, hemos estado hablando un poquito de todo, con lo cual, bueno, estoy muy contenta porque ya les digo, hace tres días estaba yo justamente ahí debajo de este arco. Bueno, pues presentarles, por tanto, a Ana Ventura para mí es muy complicado porque ustedes lo conocen perfectamente, entonces relatar su extensísimo currículum es un acto difícil. Solamente unas notas, hablarle, bueno, que él es doctor por la Universidad de Córdoba, su tesis fue Analisis Arqueológico de la Córdoba Romana a través del Ciclo del Agua, dirigida por la profesora doña Pilar León Alonso, profesora de todos nosotros, de gran parte de nosotros, y desde el año 2000 es profesor titular de Arqueología de la Universidad de Córdoba. Y en 2022, desde el 2022, no, 2020, es que está más, digo, no, me sonaba que este año, no, desde el 2020 es catedrático de Arqueología por esta misma universidad. Como docente responsable de la asignatura, como metodología arqueológica, arqueología de la península ibérica, arqueología de gestión y del patrimonio, arqueología de Roma, concepto y método de la arqueología, arqueología del mundo clásico, así como en varios cursos de doctorado y máster dedicados a la arquigrafía romana y a la arquitectura romana pública y privada. Yo creo que todas estas arqueologías confluyen mucho lo que hoy nos va a contar. Bueno, pues, su extensa y dilatada carrera, pues, ha sido muy fructífera en lo que se refiere a publicaciones, autor de 170 publicaciones entre libros y artículos relativos a temas de arqueología clásica andaluza y, más concretamente, la referida de Córdoba. Y ha participado como ponente en numerosos congresos con trabajos relacionados con la urbanística, la arquitectura y la ingeniería hidráulica de época romana en Hispania. También con temas relacionados con la arqueología urbana, la cerámica romana y la epigrafía latina. De todas las publicaciones, pues, destaca la monografía relativa a los acueductos romanos de Córdoba y a la identificación de los principales monumentos y edificios definidores de colonias patristias, como son las murallas, los foros, el teatro y los edificios de espectáculos, además del Palacio de Cercadilla. Entre 1994 y 2002 dirigió las excavaciones del Teatro Romano de Córdoba, de parte del Teatro que hoy conservamos debajo de este edificio. Por lo cual, bueno, llevamos muchísimo tiempo trabajando juntos en este tema. Y ha realizado estancia de investigación en la Comisión de Historia Antigua y Epigráfica del DAI, en Múnich, en el yacimiento de Pompeya de Nápoles y en el Instituto Arqueológico Germánico en Roma. Esta última, en 2012, financiada por el Programa Sagrado de Magariaga del Ministerio de Educación y Cultura. Desde 2008 colabora con diversos proyectos del Instituto de Arqueología de Mérida, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, centrado en el estudio de la epigrafía del foro, el teatro y el anfiteatro emeritense. Y también el director científico de las excavaciones de la ciudad de Torre Paredones, en Baena, que ustedes conocen bien. En la actualidad, y desde hace algunos años también, sus investigaciones se centran en las técnicas para la detección y análisis de la policromía empleada en la escultura y la arquitectura de época romana, especialmente el uso del pigmento azul ejercicio, del cual también hemos tenido... Hemos hecho algunos trabajos aquí en el museo. Fruto de esta línea es la publicación, junto con Laura Fernández, El color de la imagen imperial en Torre Paredones, estudio de la policromía en la estatua excedente del foro. En, bueno, editores Carlos Márquez y David Ojeda en la octava reunión de escultura romana en España, en Córdoba de 2017. Bueno, como ven, casi hablo yo más tiempo que él con su intenso currículum, pero lo vamos a dejar aquí. Hoy nos va a hablar de una de sus últimas investigaciones, de este arco, un imponente monumento del foro Boario de Roma, y que les puedo yo decir que sí, que efectivamente es imponente e impresionante. Muchísimas gracias al profesor Aventura por estar hoy aquí. Muchísimas gracias a ti, María Dolores, por tu amabilísima presentación y al personal del museo por haberme, bueno, invitado a participar en estos miércoles de conferencias del museo. Yo he de decir que el tema no lo he elegido para castigarles a ustedes, sino que esto surge de una idea de Alberto Montejo, que consideraba que hubiera sido, que sería interesante, no solamente que los miércoles del museo se dediquen a conferencias para exponer las investigaciones que se realizan sobre Córdoba capital y provincia, sino también dar hueco a las investigaciones que arqueólogos cordobeses realizamos o hemos realizado en el extranjero. Por ejemplo, que ha salido algo en Viladriana, Carlos Márquez en Roma, o yo mismo. Por eso el tema elegido va por ahí, por esa línea. Sería como el primero que inaugura esta subserie de los miércoles del museo. Y he elegido este tema en el que llevo trabajando de forma discontinua los últimos diez años y que constituyó la elección magistral de mi oposición a Cátedra. De manera que esa es la razón de hablarles aquí de un tema de Roma que nos pilla quizá un poco lejos. Bueno, el Arco de Llano, como bien ha dicho Mario Dolores, se ubica en el Foro Boario y el Foro Boario es un lugar en pleno corazón de Roma, a los pies de la colina del Capitolio, como ustedes aquí, el Capitolio, el Palatino, donde surge Roma, y el Aventino, a orilla, en la zona deprimida, rodeada de, bueno, de lagunas, ¿no? La Valis Murcia, donde se construyó el Circo Máximo, y bueno, pues esa zona deprimida entre colinas que sería el Belagro, otra laguna, ¿no? Y en una zona con una gran raigambre comercial desde los propios orígenes de Roma. Ahí tuvo lugar el episodio mítico del robo a Hércules cuando volvía con el ganado de Gerión. Ahí el ladrón Caco, que vivía ahí, le roba el ganado. Por eso, desde época arcaica, ese lugar está vinculado al culto a Hércules. ¿Eh? Y es un lugar también con una gran significación, no solamente comercial, Foro Boario, el mercado del ganado, del ganado bovino, sino también religiosa. Y se ubicaron una serie de templos muy antiguos, como el de Mater Matuta y Fortuna Viril, el Sanomobono, o el Templo de Portunus, el Templo de Flora, ¿eh? El Templo de Hércules Víctor, el Templo Redondo, ¿eh? Que todavía se conservan en pie. Quizá el último monumento de época clásica que se construyó fue el arco que nos ocupa, el denominado así, desde el Renacimiento, Arco di Llan, el dios jano, el dios de la poscara. Porque realmente, lo cierto es que hasta hace bien poco, pues no se sabía exactamente ni cuándo se construyó, ni para qué. Es un monumento, como pasa muchas veces en Roma, los monumentos, cuanto más evidentes son, menos los conocen. Queremos conocerlos, pero realmente se nos escapan muchas cuestiones de las mismas, ¿no? Esa zona pantanosa del foro boario fue desecada en el siglo VI con la construcción de la cloaca máxima, esa gran alcantarilla romana, y el arco de llano se construye alrededor del siglo IV justo encima de la cloaca máxima, como ven en esta imagen, ¿no? El arco mide 18 metros de helado en planta, 18 por 18, y a día de hoy mide 14 metros de altura. Pero en los grabados antiguos, protagonista de una gran serie calcográfica, ¿no?, desde el Renacimiento, ¿no?, pues sabemos que disponía de un tercer cuerpo, aparte de los dos que se conservan hoy en día, un tercer cuerpo en parte original y en parte era una fortaleza de los frangipanes, una fortaleza medieval, que con las restauraciones napoleónicas fue desmontado y, desgraciadamente, pues se llevaron por delante no solamente la parte medieval, sino parte del ático original del monumento romano, ¿no? Y, por lo tanto, podemos imaginar que tendría un tercer orden de arcada y alcanzaría unas dimensiones de 18 metros de helado, formando una especie de cubo y, como todos los arcos honoríficos o triunfales, lo que servían realmente eran de pedestales para colocar encima una estatua ecuestre, ecuestre no, perdón, encargo, encuádriga, del emperador que correspondiera. Con respecto a la identificación del monumento, cuándo se construyó y para honrar a quién, pues fue Henry Jordan, en 1885, el que publicó unos documentos muy interesantes, unas copias medievales de unos documentos administrativos romanos, que se llaman los catálogos regionarios. Son realmente descripciones administrativas de las 14 regiones de Roma, de los 14 barrios, donde para cada una de las regiones te indica qué monumentos hay, cuántas casas, cuántas panaderías, cuántas termas, ¿eh? Tenemos como un inventario monumental de la propia ciudad. Son dos, el Curiosum Urbis y la Notitia Urbis Roma, ¿eh? Y, bueno, en la región undécima, Circo Máximo, estamos al lado del Circo Máximo, pues ahí se menciona, justo después del verado, esa laguna, ¿eh? Que todavía hoy se conserva el topónimo en la iglesia de San Giorgio al Verado, que está junto al arco, una iglesia alto medieval, pues justo a continuación del verado, se menciona la existencia de un arco, llamado Arcum Constantini, o bien Arcum Divi Constantini. Por eso ya Hülsen dijo que probablemente este arco había sido edificado para honrar al emperador Constantino. Esa identificación ha sido, o es la que es mayoritariamente asumida por la mayor parte de la investigación desde el siglo XIX. Pero, no obstante, hay algunos investigadores que han planteado otras cronologías distintas, ¿no? Para Heinz Kaller, por ejemplo, el arco, más que de época de Constantino, él pensaba que era un poquito anterior, de época tetrárquica, ¿eh? Hacia el 303, ¿eh? Se había edificado. Para Elizabeth Marlon, otra investigadora americana, posiblemente el arco hubiera sido construido en honor de Magencio, que es el emperador al que vence Constantino en la batalla de Ponte de Milvio, ¿eh? Y que fue también un gran constructor en Roma, construyó la basílica de Constantino. Y que, bueno, pues cuando Constantino le vence el Senado, todos los monumentos que había hecho Magencio, los rededica a nombre de Constantino. O sea, propia de monumentos Constantinos, que no eran suyos, que había edificado su antecesor en el cargo, ¿no? Y luego, desde el año 79, dos grandes investigadores, Mario Torelli y Ranuncio Bianchi Bandineri, estudiaron una inscripción que se conserva en la iglesia de San Giorgio de Belagro, que es esta de aquí, este es el porche de esa iglesia de Anto Medieval, hay una gran inscripción monumental romana reutilizada como cancelvisigodo, bueno, ostrogodo en este caso, y ellos planteaban que esa inscripción correspondía al ático del arco. Y en esa inscripción ellos querían ver unas menciones al emperador Constancio II, que es el hijo de Constantino, el que reina después de Constantino. Por lo tanto, el arco sería más bien de hacia mediados del siglo IV, o sea, entre el 303 y el 357. Pero como ya ven ustedes, ni sabemos exactamente en qué fecha se edifica, ni sabemos en honor de quién se edificó el monumento. Bueno, así las cosas, la verdad es que fueron mis colegas Antonio Pizzo y Pedro Mateo, que se les ve ahí en la esquinita, los que pidieron, sean dos proyectos de investigación al ministerio, ellos son investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Mérida, del Instituto de Arqueología de Mérida. Y ellos, entre 2009 y 2012, y 2012 y 2015, pidieron sean dos proyectos para excavar en el arco y para abordar su estudio en profundidad. No solamente excavaron, como ven ahí, para situar topográficamente ese monumento, que tampoco se sabía muy bien a qué correspondía, si era la puerta de entrada al porboario o era un arco en un cruce de calle, ellos definieron muy bien la situación topográfica. Y sobre todo es que del arco no había planimetría, no había planos, actuales, ¿no? Entonces, bueno, abordaron ese proyecto y a mí me invitaron para que me encargara de estudiar la epigrafía, esa inscripción de la iglesia, más otros pequeños fragmentos que aparecían reutilizados en la fábrica del arco. Bueno, que yo fui como un currito a trabajar con ellos. Y, bueno, como ven, el monumento, la verdad es que es imponente por su altura y tiene varias características importantes, ¿no? Y es que todo el monumento está hecho con un núcleo de hormigón, pero los bloques de mármol que lo forran son mármoles de esporia, o sea, son mármoles extraídos de otros monumentos de Roma altoimperiales, retallados, más o menos retallados, ¿eh? Como hay 12 nichos en las caras este y oeste, esta es la oeste, ¿no? Mientras que las caras norte y sur hay, en vez de 12 nichos, hay realmente 4 nichos completos en cada cara, ¿eh? Y 8 falsos nichos, que son, no tienen profundidad, son para, los nichos completos son, eran, fueron para colocar estatuas de tamaño natural, mientras que los falsos nichos seguramente sirven para colocar pinaques, cuadros, ¿eh? Cuadros. La verdad que era un arco que estaba tremendamente ornamentado desde el punto de vista escultórico. Pero hoy en día todas esas estatuas han desaparecido y los únicos elementos escultóricos que quedan del arco son las 4 claves, en cada uno es un tetrápilón, es un arco cuadrifronte de 4 frentes y en cada uno de los frentes hay una clave en el eje que presenta una decoración en el nieve. Eso es lo único que queda de la decoración original. Bueno, aquí tienen parte del resultado de esos levantamientos topográficos, ¿no? Esos pequeños arcos, bueno, pequeños, miren casi 2 metros de altura cada arco, ¿eh? Están rematados en forma de venera, de concha, ¿eh? Y, bueno, fruto de aquella colaboración y de esos dos proyectos de estudio, pues fue un artículo que publicamos los tres, Pedro Manrea y Antonio Pizziro, en 2017, en una prestigiosísima revista, en el Journal of Roman Studies, ¿eh? De Oxford, perdón, de Cambridge. Y, bueno, ahí dimos a conocer los resultados de la investigación. ¿En qué consistieron estos resultados? Pues, por un lado, en una cartografía total del monumento, completa, de todas las caras, y en donde estudiamos por la estatigrafía que se conservaba del monumento, ¿eh? Sin todas las reflexiones, alteraciones que había sufrido el edificio desde su construcción, se ofrecían los resultados estatigráficos de la excavación que aportaron poca información. Había africanas C, G50 y AD, G58, el arco se construyó a principios del siglo IV, terminus poscuentros, o sea, a partir del principio del siglo IV, pero no resolvía realmente el problema cronológico e interpretativo del monumento. Y, sobre todo, también hicimos un estudio de los materiales reutilizados, que algunos podíamos identificar si eran fustes, cornisas, y a qué edificios pertenecían o pertenecieron originariamente esos bloques marmórios. Bueno, tuvimos la fortuna, ahí estoy ahí encaramado como una gaviota romana, tuvimos la fortuna que, claro, en el barrido fotográfico, con teleobjetivo que hicimos, descubrimos que, gracias a una serie de roturas en los propios pagamentos, pues, uno de los bloques, había varios, pero uno de los bloques reutilizados para construir el arco, conservaba una inscripción previa, que no había visto nadie. Y esa fue la clave, ¿no? Porque era un pedestal de estatua, se ve muy mal, pero, bueno, metiendo la maniche allí pudimos ver la lectura. Era un pedestal de estatua que habían embutido en la fábrica, habían desmontado la estatua, la habían metido ahí dentro, y que estaba dedicado al emperador Constantino. Esa fue la clave para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en vida del emperador las estatuas gran sagradas estaban protegidas por ley, la majestad del emperador. Es impensable que del monte ir la estatua de un emperador, del rey Felipe, para reutilizarla en otro momento. Sobre todo también porque los dedicantes de estas estatas en Roma era la aristocracia senatorial. Entonces, el senador que se gasta pasta en hacerle la pelota al emperador, quiere que su nombre esté en el pedestal, y no quiere que el pedestal se quite y se utilice como un ladrillo más. ¿Qué quería esto decir? Pues que esto nos proporcionaba un término posquen, muy preciso para el momento, que es la muerte de Constantino. Constantino muere en el año 337. Por lo tanto, hasta que él no muere, no se le ocurra a nadie reutilizar su estatua. Por lo tanto, ya planteamos que el arco había sido edificado en tiempos de su hijo, Constancio II. Y muy importante, nos daba una clave sobre la ornamentación original de esos nichos. Es que probablemente las estatuas que sostenían estos pedestales las habrían recolocado, las estatuas siguen siendo sagradas, son de un emperador divinizado, las habrían colocado en los nichos. Por eso es un arco dedicado al divino Constantino, ya muerto, construido por su hijo, Constancio II, a base de recoger estatuas por distintos lugares de Roma, colocar las estatuas de los nichos y los pedestales, reciclarlos como materia de construcción. Con ese precedente o con ese término posquen, pudimos abordar también la interpretación de la inscripción dedicatoria del ático, esa que se conserva en la iglesia de San Giorgio Albelagro. Y ahí está claro que se mencionaba a un Augusto en solitario, AUG, no hay dos G de Augusti o Augustorum, un Augusto en solitario, con lo cual, bueno, pues descartas todas las tetraquías y todo esto, que, bueno, había sido máximo triunfador de todo el orbe de la tierra. Ese epíteto tan exagerado solamente se aplica a Constancio II, no a Constantino. Constancio II se hacía llamar dueño de todo el orbe de las tierras, lo sabemos por la fuente literaria, y que había asesinado, no, había vencido a un soberbio tirano, que no es otro que el usurpador Magnentio. Sabemos que Constancio II es realmente, Constantino cuando muere, deja a su hijo a cada uno un tercio del imperio, Constancio II era emperador de Oriente, por decirlo así, y a su hermano Constante, que es el que gobernaba en Roma, este Magnentio se lo carga y se nombra emperador. Entonces Constancio II tiene que venir desde Oriente, de Constantinopla, a luchar contra el usurpador, lo vence, a vengar la muerte de su hermano, que es lo que dice la Escripción, y celebra un gran triunfo en Roma en el año 357. Es la única vez que visita este emperador Román. Constancio II nació en el ilírico y se crió en Constantinopla, nunca había estado en Roma, este hijo de Constantinopla. Y cuando venga su hermano, entonces va a Roma y celebra un triunfo. Por lo tanto, nosotros propusimos que el arco era realmente un arco triunfal y dinástico, construido, haga la visita para el triunfo que celebró Román II en Roma, en la primavera del año 357 d.C. Todo bien. Publicamos el artículo, yo pensé que con esto quedaba la cosa resuelta, pero justo ese mismo año, 2017, un catedrático muy prestigioso de la Universidad de la Sapienza en Roma, Adriano Larrellina, ha sido sobreintendente y yo creo que hasta ministro de Bienes Culturales en Italia, nos dedicó, esto hay que agradecerse, un artículo a doble página en el Observatorio Romano, en el periódico del Vaticano, a doble página, una reseña a nuestro trabajo. Es la cual, bueno, pues como son los italianos, coincide en nuestra interpretación. O sea, el arco fue construido por Constancio II, para homenajear a su padre, el divo Constantino, pero no por lo que dicen los españoles. Como ven ahí, de su estudio no surge, por lo tanto, ningún elemento que consienta definir mejor la cronología del arco en el ámbito del siglo Pasto. El fragmento de la inscripción de San Giorgio al Belárbano puede ser tanto de Constantino como de Constancio II. Y el pedestal de Estatua, bueno, también se pudo haber reutilizado en vida de Constantino. Por lo tanto, lo que dicen los españoles, sus razones no sirve. Pero tiene razón. O sea, pero soy yo que, por otras razones, Constantino tiene su propio arco al lado del coliseo y tal, pues tiene razón y Melio, Constancio II. Bueno, entonces, claro, pues a mí esto me, en fin, además criticaba sobre todo la parte de biografía que es la que yo había trabajado. Y por eso es de 2017, tiene pedido un año sabático para preparar la cátedra, la acreditación, el proyecto docente, el proyecto de investigación. Desde 2017, pues me volví a embarcar en intentar llegar a una solución definitiva sobre esto, es decir, rebatir los argumentos de Adriano Larrellina. La vía estatigráfica estaba agotada, las había excavado y no había más elementos de juicio, y la vía, por decirlo así, epigráfica estaba comprometida, porque la rellina había propuesto otra restitución distinta. Entonces, la verdad es que lo único que nos quedaba por investigar era la iconografía. Es decir, algo que no se había estudiado hasta ahora, que eran las claves del arco. Las cuatro claves decoradas de las cuatro fachadas del arco. Que siempre se habían considerado un motivo de repertorio. Todos los arcos de triunfo normalmente son victorias, aladas, pero en este caso ya veremos que son bastante peculiares. Y bueno, pues como suele suceder en la heurística, que es la disciplina que analiza cómo se llega a los grandes descubrimientos, pues normalmente son los pequeños detalles que no están explicados por el paradigma vigente, por el modelo explicativo vigente. Normalmente en esos pequeños detalles inexplicados o inexplicables por la ciencia actual, se encierra la clave para llegar a descubrimientos nuevos. Y bueno, en este caso podríamos decir que la clave en Erequiali, es decir, que la clave del problema estaba en las claves. ¿Por qué? Porque ya Jordan identificó las figuras como en la clave este la imagen de Roma sedente, en la clave oeste una figura femenina dañada, en la clave norte una figura de Minerva, y en la clave sur una figura femenina dañada. Y el que de verdad planteó la identificación iconográfica de esos relieves fue Lugy. Giuseppe Lugy, que dice que, bueno, en la clave este está Roma sedente, en la clave oeste Juno sedente, la diosa Juno, en la clave norte Minerva de pie y en la clave sur Ceres de pie. Esa identificación de Lugy la han repetido hasta nosotros mismos, en el artículo del journal, pues está claro, lo que se ve ahí, pues esas sonras. Pero claro, la pregunta es, si el arco de Constancio II, que era cristiano, totalmente era riano, era cristiano cristianísimo. Pensaba que Dios Padre era, en fin, más importante que el Hijo, de hecho fue el que se llevó a Osio y lo mandó a Sirmio al destierro y al Papa Liberio, quiere decir que él quería un imperio unificado, pero a riar, era cristianísimo, muy devuelto. ¿Qué pintan unas divinidades paganas en un monumento hecho por un emperador cristiano? Y si fuera el arco de época de Constantino, ¿por qué no está Sol Invicto? Que era la divinidad tutelar de Constantino antes de que se convirtiera definitivamente a cristianismo. ¿Qué pintan ahí Juno, Minerva? Bueno, pues, ni corto ni perezoso, que se suele decir, aparte de las fotografías que yo ya tenía del año 2015, de la estancia que hicimos con Pedro Mateo y Antonio Piso para abordar el artículo del journal, yo me pedí un permiso a la subintendencia en 2017 y me planteé allí en Roma, sobre todo para poder hacer fotografías desde los balcones de alrededor. Tener buenas fotografías de detalle de las claves. Y es lo que les voy a contar, o sea, que mi investigación, que todavía está inédita, realmente no la he publicado, consiste en el estudio iconográfico primero, pero también iconológico del significado de esta figura. En la clave este, oriental, la que da al palatino, tenemos efectivamente, primero, una cosa importante, y es que la clave forma parte del monumento, es la dovela entera, no es un relieve aplicado, pegado, que han podido ser cambiados, modificados, no, no, es un bloque de dos metros de profundidad, que forma la clave de alto, eso no se ha movido ni se ha tocado desde que se colocó. Y efectivamente, bueno, aparte de una hojita de acanto abajo decorativa, lo que hay es una figura sedente, femenina, se ve en los pechos, lleva túnica y manto cogido con un cinturón debajo del pecho, sentada en un trono, que lleva el brazo izquierdo levantado, en el que sostiene una lanza, tenemos aquí el vástago de la lanza, ¿lo ven ustedes? Distinto de la pata del trono. Y el brazo derecho lo tiene flexionado y adelantado, mostrando un atributo que está perdido. Llevaría probablemente, bueno, pues el casco, que suele llevar Bea Roma, o una diadema, y junto al trono, en el lado izquierdo del trono, está el escudo, el escudo. Bueno, está claro que Lugy tenía razón, esa es la iconografía de Bea Roma, la divinización de la propia ciudad. Lo que ocurre es que la primera imagen de culto de Bea Roma, o la imagen de culto de Bea Roma más importante en la propia Urus, era la que presidía el templo de Venus y Roma, el templo que construye Adriano, en el 122, y, bueno, pues que a partir de ese, la construcción de ese templo, el día 21 de abril, que es el día de la fundación de Roma, se celebraba el culto a la Bea Roma. Pero en todas las monedas, los áureos de Adriano, la imagen de Bea Roma de ese momento era distinta. No lleva escudo, en vez de lanza llega un cetro, y lo que porta en la mano derecha es una victoria al hada que le ofrece una coloca. Pero ese templo, con esa estatua, se incendió en el año 307, se quemó por completo el templo de Benio y Roma, y fue aquel emperador Majencio el que lo restaura, entre el 307 y el 310. Y cambia la estatua, lógicamente. Y en sus monedas podemos ver cómo es la nueva estatua de culto de Bea Roma. Ya lleva el escudo en el lado izquierdo, perdón, la lanza en el lado izquierdo, y lo que ofrece en la mano derecha es el globo terráqueo, el orbis terráqueo, simboliza el poder sobre el mundo conocido. Y efectivamente, a partir de entonces, la moneda de Constantino vuelve a aparecer de a Roma con esa iconografía, que es la que nosotros tenemos, con el escudo. Por lo tanto, esto ya, y como es la que aparece en el arco de Constantino del Coliseo, y es la que tenemos en la tabula cutingeriana. Entonces, esto ya nos proporciona un término posquen importante. El arco se construyó después de que se restaura el templo de Benio y Roma, mostrando la nueva imagen de la diosa Roma. La clave norte, tres cuartos de lo mismo. La clave, fíjense ustedes, es la profundidad del bloque. Eso no se ha alterado, ¿eh? Tiene ahí sanda voluta en los lados, y efectivamente hay una figura estante, de pie, femenina también, que es bueno que por los atributos que porta se puede identificar bastante bien, en principio, ¿no? Lleva el peplo, vestimenta griega, con el apoptisma aquí encima, lleva un escudo que sostiene con la mano derecha, y con la mano izquierda lleva una lanza, de la que se ve aquí el arranque del asta, pero lo más importante, lleva la égida, con la cabeza de gorgona, el gorgoneion, lleva la piel de la cabra maltea con la cabeza de la gorgona, por lo tanto, efectivamente, como decía Lulli, debe tratarse de Minerva, es decir, Atenea o Minerva, que es la diosa que se representa, tenemos en la exposición de mujeres, ¿no? Tenemos una representación muy parecida a esta, ¿no? Pero aquí hay un problema. Y es que como ya vio Jocelyn Toynbee, desde el año 47, la última vez que aparece un relieve oficial con un sacrificio pagano, es en el arco de Constantino de 315. A partir de Constantino, las divinidades paganas desaparecen de la nomismática y del arte oficial. Lo que permanece son las personificaciones, no los dioses, sino la victoria, la virtud, la paz, la libertad, la seguridad, por un lado, y también permanecen lo que llamamos las ticai, las fortunas o las alegorías de las ciudades. Roma, Roma eterna, ya no es de Roma, es Roma. Roma, república, telus, ciudad, colonia patríquia, son alegorías geográficas, pero ya no hay divinidad. Entonces, ¿qué pinta de Minerva hay? No debería de estar, ¿no?, en un monumento de esta cronología. Revisando en los corpos animáticos, vemos que con esa misma iconografía de Minerva, también se representó otra divinidad pagana que realmente es una personificación y es la virtus, el valor guerrero de los emperadores, la virtus augusta. Como ven, esta moneda no casual de Claudio II del Gótico, que se consideraba antepasado de Constantino. Constantino lo consideraba su tatarabuelo. Y como ven, la virtus augusta presenta la misma imagen que la diosa Minerva en una figura femenina guerrera con escudo con lanza con talco. No solo eso, sino que en este otro sólido de Constancio Cloro, el padre de Constantino y abuelo de Constancio II, aparece la misma figura como comes a uno, compañera del emperador. Es decir, es la divinidad tutelada de la dinastía constantiniana. No es Minerva, es la virtus. No puede ser Minerva porque Constantino es cristiano, aunque fuera Constantino en el árbol, ya no digamos Constancio II. Lo que más bien la interpretación iconológica es que debe tratarse de la virtus augusta, lo cual le encaja muy bien en un monumento triunfal y honorífico al emperador. Triunfo, ha ganado una guerra. ¿Por qué? Por su virtud. Bien, la clave sur, como ven aquí, también muestra una figura estante, ¿no? Que había sido interpretada como posiblemente Ceres, la diosa Ceres. Otros decían también, bueno, por las monedas podría ser la cuies, que significa la tranquilidad, o las securitas, populi romani. Bueno, dicen que lleva, que lleva un cetro largo en la mano derecha y una rama en la izquierda. Bueno, yo cuando le echo las buenas fotos en la mano izquierda no lleva una rama, lleva algo que se desarrolla hacia arriba, que está perdido, porque está roto por aquí, ¿no? No creo que sea una rama, no se le ve ni la mano, ¿no? Y desde luego en la mano derecha no lleva un cetro. Como ven aquí, no es un cetro, porque tengo un vástago simple, luego tengo dos paletas que están rotas. Lo que lleva es un timón, más que lleva apoya la mano en un timón de barco. Luego de hacer en nada, es la fortuna augusta, otra de estas alegorías que el cristianismo mantuvo perfectamente. La fortuna es la buena suerte, la buena suerte del emperador. Como ven, bueno, en estas pinturas de Pompeya o en estas monedas de época de Nerva, la fortuna lleva un timón en la mano derecha y una cornucopia en la mano izquierda, que es lo que yo creo, bueno, creo que se dé bastante claro que no responde a la iconografía de Sáenz y sí responde sobre todo por el timón, sí responde claramente a la iconografía de la fortuna augusta. Virtus augusta, fortuna augusta. Y nos queda la clave oeste, que es la más complicada porque es la más dañada, yo creo que la más intencionadamente. Y bueno, pues es una figura femenina, se le ve aquí un poco el apoptigma, es decir, veis aquí un poco el vuelto, el dobladillo de la túnica que va a sujetar con un cinturón debajo del pecho y bueno, está sedente seguro porque fíjense, el cuerpo está aquí atrás y la túnica o el manto con los pies está por delante, está muy adelantado respecto al cuerpo, por lo tanto, eso no puede ser más que que esté sedentida, aunque está muy destrozada. Y de hecho se conservan restos los arranques de las patas de los tronos que iban aquí y aquí. Bueno, aquí lo ven mejor, ¿no? Tenemos los muñones de los reposabrazos del trono, los muñones aquí y aquí el apoyo rota de las patas de ese trono. Luego hay una divinidad femenina que está sentada pero que tiene los pies por delante de algo. Es esto de aquí. Que no es un pulvino, ninguna de las otras claves las volutas tienen pulvinos y que además los pulvinos son simétricos. Tienen unas hojas lanceoladas a un lado y a otro y aquí no hay simetría. Aquí tengo aquí como tres picos y algo por aquí roto que subí hacia arriba mientras que por el otro lado a la derecha no hay picos. Son franjas anchas. Ahí hay algo, un atributo que no sabemos en principio no sabíamos qué era. Entonces buscando, bueno, pues decían, aquí lo ven mejor, ¿no? Al detalle, ¿no? no son hojas lanceoladas de un pulvino, no son iguales, no son simétricas, es algo raro, ¿no? Bueno, yo busqué, dicen que era Juno sentada, Luis decía, es la diosa Juno, pero es que Juno siempre aparece con su atributo que es el pavo real, como ven en la moneda, Juno siempre aparece con un pavo real. Otras divinidades como la nona, el abastecimiento, tal, pues sedentes suelen aparecer con los pies encima de un escabel, un banquito, pero esto de aquí no tiene pinta de banquito. Entonces, bueno, ese atributo, como siempre, las cosas, los detalles que no sabemos que son, ahí está el cuido, ¿no? Y buscando, buscando, encontramos la única divinidad femenina sedente que tiene los pies sobre algo parecido a esto. Y es que nos pareció que esa imagen podía representar la prueba de un barco, de una galera, un barco de leja. Como ven aquí, las pruebas de los barcos tienen lo que se llama el espolón, el rostrum, que es una pifa de bronce, efectivamente, con tres puntas, que es con lo que golpeaba un barco a otro y lo hundimos. El espolón y esa prueba redondeada que es el acrostolium, que es lo que vendría por aquí arriba que está roto, que está roto, pero esto tiene pinta de ser un espolón como el que vemos aquí o como el que tenemos en el museo abajo. Luego parece que hay divinidades, efectivamente, que su atributo es el aprobado en barco. ¿Qué divinidad es esta? Pues una muy importante, no es una divinidad, es una ticay, es una tique, es decir, una fortuna y es la fortuna ciudadana de Constantinopolis, de la ciudad del Bósforo, fundada por Constantino. Constantino se inventa, funda esta ciudad sobre una ciudad resistente, Bizancio, funda una ciudad que va a ser la nueva Roma y ahora veremos por la fuente literaria que crea él una fortuna, una alegoría propia de esta ciudad que aparece por primera vez en todas las acuñaciones de la ceca de Constantinopla en el año 330. Son una acuñación, además, muy interesante porque no responden al patrón meteorológico de la época, son imitaciones de teteladamas griegas. Constantino aparece con la corona gemata, con la diadema de gemas que sabemos por las fuentes literarias que empezó a usar en el año 328 y estas monedas acuñan con certeza para repartirlas durante la inauguración de la ciudad. La ciudad de Constantinopla se inauguró el 11 de mayo del año 330 y estas monedas que no sirven para circular son las que se repartieron allí a la gente, todas las cecas de Constantinopla. En el reverso está Dea Roma, en la B, Roma, y en las otras monedas en el reverso está Tique Constantinopolis, la fortuna de Constantinopolis, de Constantinopla, que es una divinidad sedente en un trono con una cornucopia con una corona turrita y con el pie apoyado en la ploba de un barco. Esa inauguración de Constantinopla la tenemos muy recogida en las fuentes literarias, especialmente en algunos cronistas como Juan Malalas, bizantino, del siglo VI, pero que manejaban información de primera mano. y nos dicen claramente que en el año 330 la anterior bizancio fue dedicada en ese año que Constantino ordenó que la ciudad se llamara Constantinopla con su nombre propio. Y dice también la fortuna, la Tique, de la ciudad que había sido renovada por él y refundada bajo su nombre, después de hacer un sacrificio incruento a Dios, al Dios cristiano, la llamó Anzusa. Ese es el nombre, Anzusa, que significa la florecida. Ya sabemos el nombre de esta divinidad. En la fortuna de Constantinopla que tiene un nombre propio, se llama Anzusa. Dijo que ordenó que se hiciera una estatua de oro de madera donada, perdón, de él mismo en la mano con Anzusa, llevando en la mano Anzusa. Y que todos los años, el 11 de mayo, él y todos los emperadores sucesivos tenían que hacer una ceremonia de la festividad de la ciudad. Y entonces esa estatua iría escortada por soldados en una procesión, recorrería el circo de Constantinopla, daría varias vueltas al circo y todo el mundo, incluido el emperador futuro, tenía que levantarse, rendir obediencia, reverencia a la estatua de Constantino con la alegoría de su nueva ciudad, Anzusa. Que la flora de barco era el atributo fundamental, puede variar, que lleve cornucopia no la lleve, que lleve cetro no lo lleve, pero la flora de barco es fundamental, el atributo de Anzusa, de la tique Constantinopolis, lo demuestra que el texto de Zanara, este que ven aquí, que es el escritor bizantino, que dice que bastantes siglos después, en el siglo VI, después de la fundación, cuando a una estatua de Constantinopla se le quitó la flora de barco de debajo, no sabemos por qué, para restaurarla, por lo que fuera, sucedió que los barcos no podían entrar en una tormenta y no podía llegar el trigo de Egipto a alimentar a los bizantinos, a los constantinopolitanos, por lo tanto, el barco era un atributo inseparable, la flora de barco inseparable de esta alegoría. Bueno, pues ya ven ustedes aquí algo importante y es que en las numerosísimas acuñaciones series de cada una de las oficinas, había diez, diez secas en Constantinopla, en todas, 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 Anzusa aparece con el barco mirando a la derecha, en todas. La flora del barco, como ven aquí, el acrostorio y el espolón, la flora del barco, el espolón y el acrostorio miran a la derecha. Pero ya en monedas de época de Teodosio tenemos representaciones de Constantinopla donde la flora del barco mira a la izquierda como en nuestro caso. Un detalle interesante, ¿eh? Entonces, ¿cuándo y por qué la pobre Anzusa se hace de izquierda? Se hace podemita. Es una broma. ¿Por qué y cuándo cambia la iconografía de esta divinidad que estaba totalmente asentada por esta tiqueta? Y buscando en todos los repertores enigmáticos vemos que eso es obra de Constancio II. En todas las acuñaciones de su padre Constantino, desde el 330 que se funda la ciudad hasta que muere en 337, Anzusa muestra la flora del barco a la derecha. Y solo con Constancio II a partir del 346 aparece, representa, empieza a representarse a Anzusa con la flora del barco a la izquierda. ¿Por qué? Pues porque a Constancio II se debe la invención, entre comillas, a sus artistas de corte de este parastema, de este grupo escultórico que va a representar juntas a Roma y a Nea Roma o Altera Roma o en griego Edestera Rome Constantinopolis a la Roma y a la segunda Roma. Roma, la hermana mayor en primer lugar a la izquierda, su hermana pequeña a la derecha. Por lo tanto, tiene que mirar hacia la hermana mayor y es cuando le cambian la proba de sitio porque está en segundo lugar respecto a, en fin, la UR por excelencia que es Roma. De hecho, a Constantinopolis se la llama Nea Roma, Nova Roma, Deftera Roma, Altera Roma, la segunda, la otra, la nueva, la nueva. Bueno, pues esas monedas que se llaman la serie de Twin Cities de las ciudades gemelas, las dos ciudades, pues la primera vez aparecen en 343 pero solo en la cerca oriental, solo en Oriente, en las fábricas de monedas bajo dominio de Constantinopolis. Solamente a partir de 353 que Constantinopolis vence a Magnentio, al tirano que había matado a su hermano y se nombra emperador único de todo el imperio, solo a partir de 353 empieza a apuñarse monedas de las Twin Cities en las secas occidentales, Roma, Treveri, Arles. Luego, esto creo que nos proporciona un término poscueno mucho más ajustado para nuestro arco. En nuestro arco tenemos este mismo bandano, en las dos caras principales del arco, las que tienen todo lleno de nichos, la oriental y la occidental tenemos a Roma y a Constantinopla haciendo bandano, igual que lo tenemos en las monedas de las series de Twin Cities. Algo que esa imagen no estaba nunca, hasta el año 343 y en occidente hasta el año 353. Bueno, por lo tanto, para mí, el análisis iconográfico de las claves me confirma nuestra teoría y es que el arco fue construido por Constancio II después de la derrota de Magnéncio cuando Constancio II ya tenía dominio sobre Roma a partir de que vence a Magnéncio en el 353 y siento como es un arco y situándose donde se sitúa para lo veremos pues se construyó para conmemorar el triunfo sobre el usurpador Magnéncio el triunfo que celebró que desfiló en el que desfiló el propio emperador en primavera del año 357. Bueno, ninguna fuente nos dice que él construyera un arco pero sí Amiano Marcelino si nos dice que bueno, construyó muchos arcos de triunfo en Pannonia en la Galia para conmemorar su victoria sobre Magnéncio y uno de esos arcos se ha conservado es el llamado la Heidentor de Carnuntum en Pannonia que se ha excavado y ahí se han aparecido manera de Constancio II en la cimentación sabemos que este arco que también tiene unos nichos para estatuas se construyó en la época de Constancio II bueno habiendo establecido que el arco se construye para conmemorar ese triunfo me propuse profundizar un poquito más en la visita de este emperador a partir de las fuentes literarias sobre todo Damiano Marcelino que es un historiador del siglo IV vivió en época del sucesor de Constancio II de Juliano la apóstata y bueno pues él nos dice pues miren que una vez que derrotó a Magnéncio estaba deseandito Constancio II y a Roma estaba deseando visitar la ciudad que no había visto nunca siendo emperador y celebrar allí un triunfo por todo lo alto ¿y dónde estará? pues si se fijan ustedes la fachada principal que es la oriental donde estaba la rea Roma como tiene que ser en primer lugar justo se abre al Vicus Tuscus que es el que viene del foro y que es el recorrido de la vía triunfalis la procesión del triunfo arrancaba del campo de Marte de la puerta de la puerta triunfalis y la vía triunfalis pasaba por los teatros entraba por la puerta triunfalis por el Vicus Iubarius por el Vicus Iubarius llegaba al foro los arsínica Iulia bajaba por el Vicus Tuscus el que estamos y pasaba por debajo del arco lejano para rodear por el circo máximo la colina del Palatino la vía sacra y llegar hasta el Capitol ese era el recorrido de la procesión triunfal entonces el arco de llano le podemos llamar el arco Divi Constantini Arcus Divi Constantini está justo encima de la vía triunfalis Constance II pasó por debajo de su arco construido en su honor y el de su padre el otro que había sido también emperador en solitario de todo el imperio y además tenemos bastantes monedas estos festauris o múltiplos del sólido donde aparece representada Constance II en su cuadriga triunfal y o bien desfilando totalmente hierático o bien repartiendo este tipo de monedas esas larguitiones que hacía el emperador cuando recorría este cortejo triunfal por otras fuentes literarias como los consularios Constantinopolitanas pues sabemos el día exacto en que Constance II llegó a Roma llegó a Roma el 28 de abril el tercer día antes de las calendas de mayo y dice esta fuente bizantina que llegó a Roma y celebró allí su vigésimo aniversario en el trono claro subió al trono en el 337 cuando muere Constantino luego en el 357 han pasado 20 años las eicoseteridas que se dice en griego y luego Mirano Marcelino nos dice bueno porque se gastó un pastón en este cortejo regio y que bueno salió de Mirano y en la segunda prefectura de Vitracio Orgito el prefecto Urbi digamos el alcalde de Roma durante la prefectura de este alcalde de Roma Constancio tras atravesar Ocrículo es decir vino por la vía Flaminia por la vía del Triunfo pues rodeado de grandes honores y acompañado por tropas de aspectos terribles y conducido por un ejército llegó a Roma que llegó a Roma con toda la pompa que podía cuando entró en Roma como dice aquí y al llegar a los rostros pues se quedó pasmado no había visto nunca Roma aunque era el emperador se quedó perplejo porque donde miraba pues flipaba con los monumentos como seguimos haciéndolo nosotros cada vez que vamos y bueno después de hablar a la nobleza de la curia y al pueblo de Don Estrado pues pudo disfrutar de un placer largamente deseado y es que Constancio fue a Roma sobre todo a las carreras del circo máximo era un foro un placer largamente deseado que es bueno pues eso cuando ofrecía juegos de ecuestres pues bueno disfrutaba con la mordacidad de la plebe conservaba su tradicional frescura mientras el mismo pues también era mesado bueno y después de ver muchas cosas con una mezcla de estupor y veneración el emperador empezó a quejarse de que hay que ver esto los emperadores anteriores han hecho cosas grandes en Roma y yo soy un catetillo colorado que no hago nada total hizo una maravilla y es que después de pensar mucho ordenó que un obelisco de Egipto se llevara al circo máximo el obelisco de la Terana el más grande de todos los que hay en Roma o sea que al final Constancio II dejó su huella en la capital del imperio cuando van a la basica de San Juan de Letrán ese obelisco que hay ahí estaba antes en el circo máximo y lo llevó Constancio II para conmemorar también su triunfo en Roma del año 356 bueno siguiente paso que seguir la investigación sabemos que día llega a Roma sabemos que día se va el 29 de mayo está un mes en Roma tenemos lo que nos cuenta Amieno Marcelino y las crónicas lo que hizo pero grosso modo y yo voy a intentar o he intentado viendo el calendario festivo que conocemos muy bien de Roma de ese mes intentar averiguar o comprender el timetable de la visita de Constancio II ¿qué pudo hacer cada día? parece complicado pero tenemos la suerte de que se conserva un calendario festivo de Roma justo de tres años antes se llama lo Fasti Furifilo Cali o cronógrafo del año 354 recoge cada mes cada día del mes qué festividad había en Roma qué se celebraba qué se hacía luego cuando Constancio II llega como si viene el rey no altera el calendario el rey o visitará un colegio o lo que sea pero se adapta es laboral es laborable a lo que haya ese día bueno y aquí tenemos el mes de abril en azul remarcado los domingos son importantes porque es cristiano hay oficio bueno pues primera cosa que sorprende llega el 28 de abril el Adventus ¿por qué no el 21 de abril? que es la celebración del natalicio de Roma el aniversario de Roma es la fiesta más importante de la ciudad de Roma si salió 40 días antes de Milán y se tardan 20 días en llegar de Milán a Roma ¿por qué no llega el 21 de abril y prefiere llegar el 28? que se celebra el 28 pues precisamente el 28 de abril lo que se celebra es la fiesta de Flora Flora como en Córdoba ahí lo tenemos en otros factos Ludiflorae Feria Exenatus Consulto los Juegos Florales de Flora ¿y quién es Flora? bueno pues tenemos que ir a otro cronista bizantino Juan El Lídio que cuando nos habla de la fundación de Roma nos cuenta en historietilla dice que bueno el 21 de abril Rómulo fundó Roma pero Rómulo le puso a Roma tres nombres dice él el nombre sagrado de Roma era Flora ni más ni menos de ahí el festival de las Antesteria las Florarias las fiestas de Flora el nombre el sagrado el nombre secreto era Eros love Eros y el nombre político era Roma por eso Adriano construye el templo de Venus y Roma la diosa del amor y Roma por eso los dos nombres con que se conocía a la propia capital del imperio pero tenía un tercer nombre el sagrado que era precisamente Flora y ese mismo Juan Lido nos dice a Roma la llaman Flora como también a Constantinopla de ahí Anzusa Anzusa significa la floreciente la que ha nacido de Flora por lo tanto Constancio II que tenía muchas ganas de ir a Roma desde el año 353 cuatro años antes eligió muy bien bueno su gabinete ¿no? el día en que llegó a Roma llegó el día que era la fiesta de las dos capitales ¿por qué? pues porque era el problema político del momento él es un emperador de Oriente cuya capital es Constantinopla que ha conseguido conquistar todo el imperio unificado y entonces la aristocracia romana dice ¿qué va a pasar con nosotros? que hemos apoyado al bando perdedor ¿se va a llevar la capitalidad allí? es el problema político un imperio con dos capitales antes eran dos imperios Oriente y Occidente ahora hay uno pero bueno tenemos también la suerte de que se observan dos discursos muy interesantes porque uno de ellos de un senador Constantinopolitano Temistio sabemos lo dice el mismo que se leyó delante de Constancio II en Roma durante su visita en la embajada que de Constantinopla acude a Roma a ofrecerle al emperador la corona de oro por su triunfo y este Temistio que como lo ha dado mi famoso hace un discurso un panegírico para alabar al emperador y sabemos que se leyó en ese mes lo que nos sabemos es el día pero bueno y el tema político del momento es ese como ven aquí es en la reina de las ciudades donde corona a quien reina sobre los hombres la que por vuestra causa reina en segundo lugar que es Constantinopla o gracias a nuestra ciudad Constantinopla la fiesta ya está completa pues con ella se suma y se une a los alegres participantes aquella que comparte tanto su fortuna como su nombre Roma Nea Roma Flora ¿eh? Anzusa luego en definitiva las claves del arco están reflejando el mensaje político el tema político del momento de este momento que es el 357 bueno sigue ahí de Roma no se avergüenza o sea Constantinopla no se avergüenza por otra parte de ocupar el segundo puesto ¿eh? ni se irrita o molesta porque anticipes aquí el triunfo ¿eh? de los que te han prestado su apoyo ya lo celebrará en Constantinopla bueno le hace la pelota ¿eh? partiendo de nuestra ciudad y del monumento a su padre el Milion un arco que marcaba las millas a las puertas del palacio de Constantinopla dice tú partiendo de nuestra ciudad y del monumento a tu padre Constantino que se encuentra entre nosotros este legítimo soberano ha dado su merecido a un hombre que había ultrajado a este pueblo de Roma el tirano magnético ¿eh? todo está en relación son los dos polos de esta historia bueno eh la otra oración es nada más y nada menos que de su sobrino Juliano el que será luego el emperador Juliano la apóstata que hace también un discurso honorífico hacia Constancio II y en el cual como ven ahí la primera oración de Juliano a Constanzo pues dice yo creo que este discurso tiene que centrarse sobre todo sobre la virtud virtus augusta ¿eh? porque tú has ganado la guerra gracias a tu virtud y también a la fortuna ¿eh? con corno la fortuna fortuna y virtud fortuna virtud Roma Constantinopla tenemos justo los cuatro elementos de en fin el discurso político que estaba en boga en ese momento ¿no? y bueno que tu patria es Roma porque eres romano como eres ciudadano romano aunque no hayas nacido en Roma tu patria es Roma pero tu segunda patria dice la ciudad del Bóforo Constantinopla ¿eh? que trae el nombre o que lleva el nombre de toda la entera estirpe de los constantinianos de los constantinistas ¿eh? si no dice de ser tu patria afirma sin embargo de deber la propia existencia a tu padre y se sentiría terriblemente defendida si un orador ¿eh? no le diera este título de parente él se considera Constancia II ¿eh? dos patrias Roma y Constantinopla que es la decoración en definitiva del arco y bueno pues el mes de mayo pues aquí tenemos un poco la fiesta y efectivamente es que el mes de mayo en Roma estaba plagado de carrera de circo además carrera de circo en honor de toda la familia constantiniana de Constancia y Cloro el abuelo de Constantino los Ludis Maximati en honor de Constantino cada día que pone CM24 eran 24 carreras en el circo más 5 así que con razón Amiano Marcelino dice que Constancia II en Roma se dedicó a ir al circo porque es que fue 24 carreras por los Juegos Florales otras 24 por los Ludis Maximati otras 24 por el natalicio de Claudio el Gótico su tatarra tatarabuelo y lo más importante justo estando de aquí se celebró el aniversario de la fundación de Constantinopla el 11 de mayo estando en Roma ese es el día seguramente en el que Temistio fue de la embajada y fue recibido por el emperador porque como no estaba el emperador en Constantinopla para celebrar la fiesta pues la tuvo a celebrar en Roma pero lo más importante aparte de Pentecostés y de toda esta fiesta es que el 22 de mayo estando Constancio II en Roma se celebraba el vigésimo aniversario de la muerte de Constantino de su padre y su conversión en Dibus Constantini Dibus Constantini que es el día más adecuado para que se hubiera inaugurado el arco de llano Arcus Divi Constantini ¿verdad? que como conclusión las claves del monumento después de esta investigación pues bueno porque el arco debió llamarse Arcus Divi Constantini est Constanti o sea el arco del divino Constantino y de Constancio de él y de su padre ¿no? y que tenía un carácter triunfal celebrar el triunfo de Constancio II pero también dinástico de que él había conseguido emular a su padre el gran Constantino venciendo a los tiranos y unificando el imperio la decoración de los nichos estaría hecha con estatuas reempleadas de Constantino quizá también del resto de antepasados de la dinastía los releves de las claves lo están claros Roma Eterna en el este Anzusa Tiché Constantinópolis en el oeste Virtus Augusta en el norte Fortuna Augusta en el sur y bueno un imperio el mensaje del arco un imperio unificado bajo un solo augusto gracias a la Virtus y la fortuna del emperador de Constancio II en el muro de su padre en la victoria sobre usurpadores y tiranos y sobre todo muy importante el arco transmite la homonimia homonoia perdón la concordia entre las dos ciudades en un momento tenso en que no saben dónde va a ir a parar la capitalidad entonces bueno pues quiere transmitir bueno pues que las dos son hermanas que Roma tiene una cierta preeminencia pero que Constantinopla está por encima de todas las demás ciudades casi que a la altura de Roma es un cuadrifonte inspirado en el migrion de Constantinopla como la Heide Thor de Carnutum y el arco de Malburgeto y que bueno pues podríamos llamarlo más bien Constantinista mejor que Constantiniano no lo construye Constantino pero si tiene tintes Constantinistas ¿no? y bueno pues las obras se iniciarían por fuerza después de la muerte de Magnensi que es el que gobernaba sobre Roma hasta ese momento por lo tanto después del 8 de diciembre del año 353 y que lo había iniciado el propio prefecto Urbi de ese año que lo conocemos se llamaba Nemio Vitracio Orcito fue prefecto de la ciudad alcalde dos veces en el 353 y en el 357 qué casualidad en el 353 empieza a construir el arco esperando que venga el emperador se retrasa la cosa y en el 357 cuando ya por fin va a venir el emperador lo vuelve a nombrar al alcalde para que él inaugure el arco que había empezado a edificar y yo creo que la obra estaba en terminada cuando llegue a Constancia el 28 de abril porque desfilaría por la vía triunfalis y pasaría por debajo pero que la dedicación del arco se haría el 22 de mayo correspondiendo con el vigésimo aniversario de su subida al trono y el vigésimo aniversario de la muerte de su padre por eso el nombre y la en fin la denominación de arco del divino Constancia y bueno pues creo que con esta investigación pues hemos llegado a lo que todas que luego sueñan se puede hacer en Roma porque tenemos muchas fuentes de todo tipo literarias numismáticas iconográficas que es bueno pues ante cualquier monumento o resto de la cultura material pues averiguar qué es para qué se hizo cuándo exactamente se hizo o se inauguró quién lo hizo responder a las preguntas típicas y aquí hemos podido hacerlo es más hasta conocemos el rostro del que hizo la obra de Vitracio Orfito donde se conserva un vaso de vidrio dorado en fondo donde aparece el retrato de Orfito y su mujer Constancia aquí está Orfito que además era pagano el siglo IV el momento en que todavía cristianos y paganos conviven era un aristócrata pagano muy devoto de Hércules por eso creo que incluso él eligió este sitio del foro barrio para poner el arco y no cualquier otro punto del recorrido triunfal y bueno muchas gracias por vuestra atención y estamos partitos por lo menos muchas gracias